Señor Secretario, nosotros agradecemos profundamente la predisposición del foro para facilitar y promover políticas con regulaciones que faciliten la comercialización del gas transfronterizo, situación muy importante para Bolivia y como bien saben, temporalmente se encuentra privada a su acceso soberano al mar. Para nosotros esta declaración de Santa Cruz constituye un apoyo importante, más aún en la perspectiva de que Bolivia es el centro energético de la región, este apoyo y esta declaración constituye también el apoyo histórico a la demanda marítima de Bolivia.